¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a hablar de cómo eliminar las cucarachas. Sí, esos insectos tan desagradables que son capaces de sobrevivir a una gran extrusión. Pero el día de hoy les voy a enseñar uno de los métodos más fáciles y más sencillos que podemos hacer desde nuestra casa y con productos que tenemos directamente en nuestra cocina. Pero antes de todo, déjeme decirle que lo primero que ustedes tienen que hacer para eliminar completamente las cucarachas y los jates, esos como cucarachas más chiquititos, es que hay que tener una completa limpieza en nuestro hogar. Otro punto también es que todos los alimentos los debemos guardar en envases cerrados herméticamente. Hay que limpiar también todos los restos de comida, que no quede nada allí en la cocina o en la mesa donde comimos, que no quede ningún rastro ni migajas de nada. Tampoco hay que dejar ningún traste sucio en el fregadero por la noche, porque algunas personas pues tienen esa costumbre de dejar los platos sucios y lavarlos hasta el día siguiente. Pues eso atrae las cucarachas porque ahí tienen de dónde alimentarse. Otra cosa importante que usted tiene que hacer para alejar las cucarachas es que si usted tiene un recipiente para basura dentro de su cocina, pues tiene que mantenerlo tapado para que no entren ahí las cucarachas y se multiplique. Y otro punto que en la medida de lo posible que usted lo puede hacer es que hay que tapar todas las rendijas y los huequitos, los agujeros ahí por donde las cucarachas entran a nuestra casa. Hay que tapar incluso los desagües de lavatrastos, de lavamanos, porque por ahí sanen también. Y ahora sí pues vamos a hacer este preparado y eliminar todas las cucarachas. Bueno familia yo ya estoy listo acá y aquí tengo pues los materiales que necesito para hacer esta preparación y eliminar todas las cucarachas de nuestra casa pues de una vez por todas. La verdad que este es uno de los métodos más conocidos y que funciona súper bien. Y sólo ocupamos pues prácticamente dos materiales. Y antes de comenzar pues quiero decirles que si todavía no están suscritos a este canal pues los invito a suscribirse. Si quieres saber de temas del hogar, de las plantas del huerto y del jardín, de remedios caseros y de muchísimas cosas más que tienen que ver con el hogar pues los invito a que se suscriban. Y muy importante que le den me gusta a este video en este momento porque de esa manera pues muchas más personas pueden beneficiarse de lo que estoy mostrando en este video. Y además me pueden dejar ahí en los comentarios si ustedes también están teniendo problemas con las cucarachas. Yo sé que mis amigas, las que están viendo este video, pues muchas de ellas les tienen pánico, realmente pánico a las cucarachas. Aunque hay un dicho por ahí que dice que todos somos hombres hasta que una cucaracha vuela. La verdad que se siente bien feo que una cucaracha ande volando por ahí. Y pues para hacer este compuesto o este veneno para las cucarachas, lo único que vamos a utilizar es un poco de bicarbonato de sodio que lo conseguimos pues prácticamente en todos lados. En todas las mercaditas, en todos los... Lo conseguimos en los mercaditos, en las tienditas, en todos lados conseguimos el bicarbonato de sodio. Y pues según la cantidad de cucarachas que querramos eliminar, así va a ser la cantidad de bicarbonato que vamos a poner. Estas medidas al tanteo, yo voy a poner una cantidad de bicarbonato de sodio. Así como esto que está aquí es poquito. Y además voy a poner igual cantidad de azúcar. No es que el azúcar las vaya a matar, sino que el azúcar actúa como un medio para atraerlas. Y lo que sí actúa eficazmente en las cucarachas es el bicarbonato de sodio. Porque el bicarbonato de sodio pues para ellas es como un veneno muy poderoso. Entonces ellas llegan atraídas por el azúcar y además pues se comen el bicarbonato y ahí es donde la vamos eliminando. Ustedes saben que las cucarachas siempre se ocultan en los lugares que son más oscuros. Se ocultan en gavetas, se ocultan en todas esas esquinas de nuestra casa, detrás de los muebles, detrás de la refrigeradora, detrás de la estufa, de la cocina. Bueno y en esos lugares es que vamos a poner nuestra mezcla de bicarbonato con azúcar. Usted puede regarlo directamente en el lugar y puede poner pues recipientes muy pequeños. Como ven estas son tapas de los botellones de agua y pues para esto a mí me van pero muy bien. Así que voy a poner un poquito en cada una de estas y pues los vamos a poner ahí por donde nosotros sabemos que las cucarachas andan y que además se esconden. Este que puse acá en estas tapitas dentro de esta gaveta. Dentro de la estufa voy a poner otro también. Bueno mis queridos amigos y amigas así que espero que les haya gustado. Yo como siempre encantado de hacerles todos y cada uno de estos videos. Y además no duden en ponerlo en práctica porque esto verdaderamente funciona. Si todavía no están suscritos suscríbanse a este canal y fundamental que le den me gusta a este video. Así que mi gente como siempre cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.